Bueno, este inicio creo que es la frutillita del postre, podemos decir, para un sueño tan ansiado como es la creación de este establecimiento, el Colegio Preuniberatorio Tecnológico, con un acuerdo con el Gobierno Nacional, que a pesar de la crisis que está pasando en nuestro país, está cumpliendo. Y bueno, este inicio de obra, que es a través de la empresa CODAM, nos lleva a un establecimiento que va a tener 3.300 metros cuadrados, de los cuales será la mitad para aulas y talleres y la otra mitad para el sector de administración y un salón de uso múltiple para actos y distintos eventos que haga establecimiento educativo. Esto ya en una semana la empresa va a comenzar el movimiento del suelo y ya Nación depositó el 30% para el inicio de obra. Esta obra, ¿qué tiempo de finalización tiene estimado? Está estimado en un tiempo de 12 meses, pero vamos a ver si lo podemos hablar con la empresa de que sea para el inicio de clase del próximo año, que estaría bárbaro para que, bueno, muchos chicos más puedan participar y acudir y hacer su segunda parte de la educación en este establecimiento educativo. ¿Se tiene pensado algún tipo de convenio con algún transporte para que los chicos vengan al oeste de la ciudad a participar de las clases? Seguramente que lo vamos a estar charlando con la empresa del petróleo, que siempre tiene la buena predisposición y si no, arbitraremos los medios desde el municipio para facilitar la llegada de los alumnos hasta este espacio.